Además, ahora viene el gobernador y dice, yo no me levanto temprano porque el presidente, a pesar de que se levanta temprano, no resuelve las cosas. Bueno, sí, señor gobernador, si usted tuviera los índices de seguridad pública ejemplares para el nivel república, no se levante temprano. Pero tiene que abonar y tiene que respetar también la federación, el ejercicio de la federación. Tiene que coordinarse con el Ejecutivo Federal para ver cómo resolvemos este tema. Y no puede venir a dar este tipo de respuestas simplonas ante la ciudadanía, que verdaderamente estamos preocupados. ¿Cómo es posible lo que está pasando en Celaya, en Cortazar, en Jaral, en Villagrán, en Salamanca, en Salvatierra, en Pueblo Nuevo, en Guanímaro? ¿Cómo es posible lo que está pasando en León, Guanajuato? No es posible. No es posible tolerar esto. No es posible tolerar la violencia con la que esto está sucediendo y verdaderamente no vemos una situación creativa para contrarrestarlo de parte del gobierno. La única solución es, mátense todos, mátense y defiéndanse como puedan. Si te viene a afectar aquí el crimen organizado a tu negocio, a tu patrimonio, el gobierno no responde con darte un seguro de vida, con darte un seguro a tu patrimonio, a tu trabajo que tantos años, durante décadas, durante generaciones, te ha venido a costar obtenerlo. Eso no lo hace el gobierno. No es posible la insensibilidad, la indiferencia que tiene ante lo que se está palpando en esta entidad guanajuatense. Eso nos apremia hoy, eso nos convoca como ciudadanos, como verdaderos líderes, como verdaderos personajes que importan el bienestar de sus familias y no la omisión que están haciendo alcaldes, diputados, congresistas. No pasa nada, en decir, no pasa nada. Y no me entero de los asesinatos contra estudiantes en mi delegación, en mi municipio, en mi estado, y no me entero de las extorsiones a los empresarios. No me entero de las extorsiones a las escuelas, de la pérdida de patrimonio de las familias, de la lucha y del esfuerzo que hacen todas las familias por llevar a sus hijos a una institución educativa y en el trayecto te pueden matar, te pueden quitar tu carro y pueden secuestrar a tu hijo. Eso no es posible. Es verdaderamente una vergüenza lo que está pasando en el estado de Guanajuato. Deberíamos pedir la destitución de todos estos funcionarios de forma inmediata. ¿Y saben qué? Tenemos respaldo y tenemos la responsabilidad de hacerlo válido porque constitucionalmente así lo creamos. Desde el año 1917, honramos todos los años la creación de nuestra constitución. Y bueno, el poder dimana del pueblo. Así nos lo dijo nuestra constitución. Y tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad y el deber de hacerlo factible.